Pura nublina Aquí es pura piedra, mira Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí vamos, ahí vamos Ya subimos arriba, ¿no? Ya subimos arriba al banco, ¿no? Ajá Aquí hay agua Está bien fresca Bien fresquecita Síguele, síguele para allá Aquí ya está más parejo Aquí ya caminamos más a prisa Ahí te lo trae Ahí te lo trae Si no me dices, ahí se me queda Aquí hay hasta una No, no, papá Aquí tenemos Para el balón Ajá No Aquí hay alguien le cae Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más Y más sal no trajimos No 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 se rime mucho a las piedras Sí, sí Aquí hay más Mira, mira, mira ¿Si te miro o no? No, no se mira No te miro muy bien Oh, ahí estás, ahí estás Ah, ya te mire Ya te mire ¿Me ves? Sí ¿Me ves? ¿Te acuerdas? Ajá Disfruten de la chispa de la vida Porque no todo el tiempo Nos presentan estos vuelos No, no Nada de eso La otra va a ser para los azules La otra vuelta que echemos para otra vez que venga Ah Pero va a ser por lo parejo Ah, por el cerrito blanco Sí Y allá vamos a almorzar Allá Junto al agua Hacia el chorro Aquí venga ¿A dónde vamos a almorzar? ¿Más para allá vamos a almorzar? No, pues Yo digo que aquí Aquí ya No, hasta lejos Pira ya hasta la barranca el gato ¿Pas a Marci? Sí Sí Deja a ver más para acá Un lugarcillo A ver si hay otro ¿Eh? Yo la pego así Ahí voy Ey Sí Ah, esa Ey La bonita No, no, pues aquí Aquí está bien Acá más para acá si quieres Poquito más para acá Mira, yo voy a llegar también Allá Mira, acá